DJ Google Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Y te besé Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos repetir ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde que no vienes ya a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto? ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó? En tu interior Ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos a la estalla de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tarumba, claro que sí No sé ni cómo fue Sin embargo te conquisté Tal vez mi boca rojo clave Igual que a las hormigas la miel Fue quien te trajo aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir lo que todos piden en mí Pisando fuerte tú Mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Tú mi complemento, mi media naranja Yo te quiero sin cruzar palabras Si esto no es un sueño Eres mi otra mitad Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida se agranda De verte hacerme tanto mal Eres amor de papel Y me ha quitado esa venda de los ojos Y me ha quitado esa venda de los ojos Y me ha quitado esa venda de los ojos Ahora no estás Ahora se fue Ahora se escapa de mi vida Y tú que sí estás Preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Me ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermita Y sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Brinca conmigo Brinca conmigo Salta Salta P'arriba Súbe Súbete Y baila Vamos A la playa Mena Brinca Conmigo Salta Salta P'arriba Y sube Súbete Y baila Vamos A la playa Vamos Vamos A la playa Vamos A la playa Vamos A la playa Choms A la playa Mena Llega el fin de semana, nos recorre la electricidad Reina hasta la noche, esto es lo que hay Vamos las amigas, muy cerca hay un mar Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche no nos van a fastidiar Estrellas de una noche vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baile con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baile con la gente y mueve la cadera Baila con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, únete a la fiesta, baile con la gente que mueve la cadera Solo una vez, solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo, oh nene ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra al andar? Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo mala, ya no sé qué decir Y se cierran los ojos, sé tu ir en tu boca, pedirlo otra vez Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como una moto quiere echar a mover Oh nene, si pienso en ti, me vuelvo loca, ya no puedo parar La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo, que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz, les puede ir muy bien a los árboles que haces quieto Vuela más alto o más, vete más lejos ya De un solo trago que vete en azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto o más, vete más lejos ya De un solo trago que vete en azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo, dudas que por hoy Pueden separarnos, contéstame, aunque duela dime por qué Me pedrilla ni igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Habla no huyas de mí, a quemar a payali Qué es lo que te tiene así, visiblemente agitado En el altar, de mi credo particular, nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azúcar amado, de mi pecado Un golpe de sorpresas llenas, me deja a ti Eres azúcar amado, un hombre de un diablo Maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo Este campo de energía en mi cerebro Me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos con recuerdos Pues se extraña cada ato de mi cuerpo Ese dínamo encarnado en mi pecho Que irrigado para apuntar en mis dedos Ya no cuenta con la sangre para ellos Pues se extraña cada arteria de mi cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Te extraña cada vena Te extraña cada celular Te extraña un corazón Te extraña un pensamiento Te extraño el calcio de dos hijos que encima de mi hueso Te extrañan mis neuronas Te extraña más mi voz Te extraña mi razón Te extraño el sentimiento Te extrañas nada más Número parte de mi cuerpo No te extraño yo No Te extraña mi razón Te extraño el sentimiento Tú te extrañas nada más Ni una parte de mi cuerpo Dices que oyes poseer Pues casi cada noche crees que te voy a engañar Ven, no te equivoques, siéntate, sé un hombre Aclaremos dudas y en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa un higo, eres tú, solo tú, ¿quién vas a decidir? Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírame a los ojos, lee lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, sobran las palabras Mira a mis ojos, pero te siento por ti Ni los amigos saben qué es lo que me pasa Pero me enchino mirándote Cuando salimos a pasear después de clase Siempre termino cerca de ti No puedo más, pero voy a tener que decir Con la ilusión del primer amor desesperado Te amo con la pasión del primer amor que me ha flechado Te amo, no me cabe en el cuerpo El amor que me tengo No, 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 no Hoy lo estudiaste para una prueba Compiaste en clase y el profe te cayó Te gusta un chavo y no te vela Y para colmo va en otro salón A veces la escuela es una pesadilla A veces quisiera hallar una salida Gira que gira, sigue dando vuelta Por un mal día, nunca te detengas Gira que gira, sigue dando vuelta Por un mal día, nunca te detengas No, el verano ya está por llegar No, el verano ya está por llegar Y otro año pronto hace pasar No, 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 no Nunca te detengas Gira que gira, 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 gira Con la luz de tus ojos Que me vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré Sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos de la tierra al cielo Llego Explota ya corazón Y con antropelotón Da más velocidad Que ya la quiero amar Explota ya corazón Que ahora estamos los dos Es mi felicidad Veré la eternidad De sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos Te daría mi vida Después de amar Te daría mi vida Por la mitad Te daría mi vida Te daría todo mi ser Te daría mi vida Sin vacilar Te abriría mi puerta De par en par Te daría mi vida Si supiera que es de verdad Sé que es difícil De otra De otra Te daría mi vida Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Siempre estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Que a ti te quería y no podía ver Que aquello era mi infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo en la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Corre deprisa que el mundo no deja de girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán, eterno cuento sin final Deje el recuerdo que no irá a ningún lado, mañana siempre lo tendrá Este presente y su amigo el futuro, lo que tienes que lograr Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio No te sujetes del pasado, piensa y construye lo que has deseado Hoy te quiero hablar, te quiero llevar a un punto de cielo donde brillarás Segue en tu lugar, que el jefe embrujará Toma de mi mano, vamos para acá Mírale, 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 que bien se ve Mírale, mírale, anda mírale, que bien se ve Mírale, mírale, que bien se ve Mírale, 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 que bien se ve Mírale, mírale, que bien se ve Mírale, mírale, que bien se ve En ese lugar, yo me enamoré Y aunque no lo quieras, ahí te dejaré En ese lugar, puedes tú soñar Toma de mi mano, vamos a volar Mírale, 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 que bien se ve Mírale, mírale, anda mírale, que bien se ve Mírale, 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 que bien se ve Ni dormida, ni despierta Se me va de la cabeza Pienso en él ¿Por qué será? En la calle y en la escuela Peor que un dolor de muela siempre está No me dejen pasar Hasta entre los pliegues de la almohada Cada noche me viene a buscar Esa obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Esa obsesión Que me quita el sueño Es la señal De que estoy enferma de amor Esa obsesión Que no comprendo Me pone mal Estoy simplemente enferma de amor Me enamoro de él Cada vez que lo veo Me lo guardo en la piel Y lo llevo en silencio Te juro luna, luna, luna gitana Que no se va a escapar Te pido luna, luna, luna gitana Cuéntale qué pasa Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Dile cuánto lo extraño Como mis labios Se derriten por un beso Dile cuánto le amo Que paso, paso Yo por él me estoy muriendo Solo para ti No te paro No te pares, sigue, no te pares No te pares, bailo siempre así No te pares, sigue, no te pares No te pares, me haces tan feliz Mueve las caderas, mueve el esterno Mueve el esqueleto, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 mueve Mueve, 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 solo para ti Mueve, 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 mueve Mueve, 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 sí Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, muve Solo para ti Mueve, 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 mueve Mueve, 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 sí Lo de seguir todas tus huellas En cada fiesta y en la escuela, es porque tienes dando vueltas a mi corazón Lo del graffiti de tu casa, donde te puse quien te ama Sé que fue muy mal apuntada, te pido perdón Y es que nunca me pelas, ni con la mirada, ni volteas Guardas la distancia, en buen plan Te doy mi palabra, solo quiero hablar Te juro que esto no es obsesión, intenta conocerte aunque sea solo un día No es obsesión, podrías encontrar el amor a tu vida No es obsesión, quiero salir contigo la noche No es obsesión, no es obsesión, podrías encontrar el amor a tu vida 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 Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que robé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y a la vida con él se me fue, se fue Y en el vento del día solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta Sin él En mi verano ya no sale sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mis pesados esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue y a la vida con él se me fue, se fue y la razón no raché Rompiendo en mis pesados esos sueños que construimos en mis pesados Rompiendo en mis pesados Rompiendo en mis puentes Un arro heftú Rompiendo en mis pesados clear Rompiendo en mis pesados Como dice mi papá, para poderme enamorar, no hay tiempo límite Cada que lo veo pasar, de nuevo esa sensación De mariposas en mi mente y en mi corazón Voy a llamar su atención con discreción Voy a hacer que se fije en mí, esta tarde me invita a salir Me, me, me pongo mi chico, me pongo mi chico Camino coqueta como lo hace mi hermana, moviendo la cadera al caminar Me, me, me pongo mi chico, me pongo mi chico Viejos deslavados y semisalados, para hacer de ese chico un paniquí Me, me, me pongo mi chico Mientras la luna se lava la cara, tu beso escapa y se pega en mí Bota mi mente como corucholata En mi pellejo se tu cuerpo es fin Guardé mi amor para ti Lo tuve siempre Oh sí, corazón de bombo, para ti, para ti, un regalo de amor Oh sí, corazón de bombo, para ti, para ti, un regalo de amor Oh sí, corazón de bombo, para ti, un regalo de amor Sí, señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, oh, oh, oh Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, bailando Fuego en mi cuerpo, música y pasión Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando más Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando pa' Baila, baila, bailando ¡Eh! Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa' atrás Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa' atrás Un, dos, tres, un paseo pa' atrás Un, dos, tres, un paseo pa' atrás Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal Que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un paseo pa'lante María Un, dos, tres, un paseo pa' atrás Aunque me muera Vengo, 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 vengo de caña ¡Bum! ¡Bum! Vengo de raza y de palmera De campo y de labiego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera Caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro Y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba De la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura Que llevo en esta canción Y te digo... ¡Bum! Vengo deuppie El ritmo, ritmo Ritmo y sabor Vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de encima Vengo, vengo, vengo en el arma Ritmo, ritmo y sabor ¡Oh, oh, oh! Pon tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira cómo me muevo, te vas a enloquecer Quiero beberme todo en tu ser Hasta hacerte gritar de nacer Para poder cantar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Rumba, samba, mambo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Da dos pasos adelante y dos pasos atrás Ten cuidado al girarte, no te vaya a besar Bailando con tu amor, todo puede cambiar ¡Oh, oh, oh! 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 Vamos a tocarlo al cubo, atacarlo Solo, solo tú, tienes que soltarlo ¡ication, darling! ¡Oh, oh, oh! Ay, venga chica Oh, venga amigos, vamos al amor Al ritmo, al ritmo de la noche 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 Sol Ibiza, Loco Mia Marcha Ibiza, Loco Mia Crazy Ibiza, Loco Mia Loco Mia, get your body grooving Get up on the groove, get into the mood Get in? Loco Mia, get your body grooving Abanicos will be grooving till they see you getting it Loco Mia, get your body grooving Ain't nothing to but let your body do it Loco Mia, get your body grooving Don't you ever let nobody do it, you can't get on down Loco Mia 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 ... ... ... ... Vigini a los mares amarillos, divinos, divinos, divinos Que todo dejaba a los carreros Vigini a los mares amarillos, divinos, divinos, divinos Que nadie podía encontrar Estaba solo y tranquilo en la playa Cuando de pronto yo la vi pasar Era una chica de curvas tan grandes Que de una vez no la pude abarcar Un, dos, tres, cinco pedazos de mujer Era un Vigini a los mares amarillos, divinos, divinos, divinos Que todo dejaba a mostrar Era un Vigini a los mares amarillos, divinos, divinos, divinos Era un Vigini a los mares amarillos, divinos, divinos No, 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 no ¡Fachanga! 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 Está la luna asomándose Alguien habla por la TV Me dijiste, pásame a buscar Y yo solo pienso en no verte más Yo te pido por tú Por solo te pido Y me elegiste para trabrocha Y me dijeron que no hay nada igual Allí todo lo podés Por déjame Básame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se quejan si el tinto se acabó Básame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se quejan si el tinto se acabó Básame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado no pares de bailar Los chicos se quejan si la noche no es larga, las chicas se quejan si el tinto se acabó Básame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado no pares de bailar Atento ya, atento ya, atento ya, atento ya, atento ya Ponte atento, no seas lento, los noventas es el momento Trabalhack, superarse, cambra el tiempo para reventarse Despierta ya, esa energía que en tu cuerpo tienes dormida Hazlo ahora, no mañana, el tiempo se acaba Si algo no sabes o no lo entiendes es porque realmente tú no tienes Pon tu cabeza a trabajar y te caerá el 20 Si tú eres ya aprendido y encuentras a alguien perdido Desciéndole tu mano como si fuera tu hermano para que encuentre el camino Pon tu cabeza a trabajar, pon tu cabeza a trabajar, pon tu cabeza a trabajar Ponte a trabajar, pon tu cabeza a trabajar, pon tu cabeza a trabajar Ponte a trabajar, pon tu cabeza, pon tu cabeza a trabajar T engagement valené Tu cabeza a trabajar, aller olaと思います Es porque 한다 No te齐 para el tiempo Claro tu mucho más Ponte es Loco Box 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 Esa es mi Si, si, es a mi Bésame Si, si, es a mi Bésame a mi Seré tu esclavo Haz solo un gesto Ven aquí Loco por ti Seré tu esclavo Quiero tenerte Junto a mi Chiquita Besando Bajo la luna Tus labios se desnudan Kiss me Oh 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 Loco Box Loco Box Loco Box Loco Box Te beso Noche y día Hey chiquita Chica latina No pienses tanto Un beso no se quita Dalos Dom Noche y día Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, no, de una promesa viví, pero ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en mi sabor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirá No podrás olvidar que te amé Y es que no queda nada entre tú y yo Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Al momento en donde estés Y es que no queda nada entre tú y yo Tal vez te olvides de mí Pero esta vez aprendí No, no, no Se me queda el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante, volveré a caer Si te acercas, nada es útil para estar en tu piel Ruta, ciega, sordo, muda, torpe, atrás de esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensando en ti día y noche Y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Mira el cielo, ves tu casa en una nube Y aún pisas en el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Y esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Pero enganchate de ella Aquí estoy Veo la lluvia a caer Y parece que este día no termina Aquí estoy Preguntándome hasta cuándo podrán Estas fotos salvarme Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti Estar esperándome a hacer daño No puedo estar sin ti Es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti No puedo estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Cuántas veces al despertar En cualquier desconocida ciudad Dile que la amo Dile que la extraño Como una estrella errante Extraña el hogar Ni siquiera seguro estoy Pero sigo envenenado de amor Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen Y repasando a detalle Y repasándola detalle Y repasándola detalle Y repasándola detalle Porque la quiero más que a nada Ni a nadie Le pido al viento que la espía Por el balcón Dile que la amo Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo a cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Mucho más que un pensamiento Es una obsesión Y es que siempre que duermo Estoy soñando con su voz Que me está esperando Y cuando aparece Es para decírmelo Que la otra noche tanto me extraño Y cuando vuelvo a despertar Me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar Y otras no puedo Déjame entrar Hasta el fondo tocar Y aún no dejo de pensar Mi cuerpo se pone mal Si no estás Ha llegado el momento de decir la verdad Tengo que tener fuerzas para poderte hablar Espero que no te digas Y rehúyas de mí Cuando te diga que estoy enamorado de ti Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto Molde al viento Cuando te miro me pongo contento Si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas pelean Puedo ver como las olas pelean Por tocar tu piel Puedo ver como las olas pelean Puedo ver como las olas pelean Puedo ver como las olas pelean Para llenar mi memoria Con todas esas canciones Que siempre me hacen soñar Viviría la gloria No volvería nunca más Estar colado por ti Es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo si un nadie más Eres el máximo Estar colado por ti No lo sé ni quién soy Super enamoradísimo Estoy buscándote Y no me cansaré No tan fácil como crees Te vas a liberar de mí Ya aprendí a buscar tus huellas Y a seguir tu olor Por cada instante que viví Siempre estaré buscándote Contagiándote Contagiado en el cerebro Por el hambre de tu piel Daré todo por un beso No sé cómo no me crees Por si ya lo sé No me ves Neste Adana como eres Dime cómo haré yo sobrevivir Si ya lo sé No quieres regalarme algún placer Dime cómo puedo sobrevivir Porque lo sé No me ves Neste Adana como eres Dime cómo haré yo sobrevivir Si ya lo sé Si ya lo sé No quieres regalarme algún placer Dime cómo puedo sobrevivir Porque lo sé No me ves Neste Adana como eres Ya lo sé No quieres regalarme algún placer Porque lo sé No me ves Neste Adana como eres Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis frutos sonidos Siempre olvida después Y entre las cosas que hago Y las que vivo Estar siempre conmigo Es mi hijo Nunca fue No es ningún juego de mí Yo siempre estar con los dos Me vuelvo, no vuelvo, no olvido Me salgo en su amor Siempre creí que los ceros Eres amor Eres amor Mío 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 Con la calle llena de hojas muertas Con mi sombra voy por las aceras sin ver Me dio esa miel automático Cae la lluvia sobre mi cabeza Pero no me afloja las ideas, no A la luz en donde guardo las penas No le queda sitio para una más Aunque luz abra las puertas no se marchan Fiel hasta el mismo sueta lo que hay en mis huesos en un mil por cien Estoy por él, suspiro en silencio me araña los celos Estoy por él La primavera y después el verano fueron luces como nunca jamás Que noche helada aquel día que se declaró Sientes que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no, no cambies Sientes que mueves a la gente, que bailas precisamente, esta fiesta va a empezar No, 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 no cambies No, 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 no cambies Sientes que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no, no cambies Sientes que mueves a la gente, que bailas precisamente, esta fiesta va a empezar, no, no, no cambies A los que se esconden digo no, 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 no A los que se unen digo no, 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 no Gente repotente digo no, 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 no Gente indiferente digo no, 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 no Compotente escucha mi estilo diferente, yo soy positivo y tú como te sientes Yo he compartido ser musical de nivel, para que pueda bailar nadie me puede parar, no Yo tiro la toalla, el escenario es mi campo de batalla, la energía que nivel en la que tú me mandes Llévalo mensaje, no cambies Sientes que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Sientes que mueves a la gente, que bailas en su mente, la fiesta va a empezar, no, no, no cambies No cambies No cambies No cambies No cambies Si te vas, te llevas mi vital Oh, 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 si te vas, que das sabor a sal Es normal, no, 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 lo que siento yo, que me espumas como el aire, como una ilusión No te trepas en mi mente sin decir palabra, me tienes a tus pies con una mirada Me besas, te escapas y quedo en nada Me tomas, me dejas y te vas Me alejas, me quieres y me desarmas Este amor de azúcar y maldad Oh, 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 si te vas, que das sabor a sal Un grito de silencio en la oscuridad Oh, 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 si te vas, que llevas mi vital Con un golpe de olvida y electricidad Oh, 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 si te vas, que das sabor a sal Todo se derrumba, todo solo si te vas ¡Suscríbete! Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, todo va a hacer mal Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome gritar Y me da miedo pensar, que algún día llegarás Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Hoy como otros días me levanto y sé que tú estás esperando El momento de mirarme y de pedirme que contigo esté Amándote Busco en rancosas, una bala, unos zapatos Algo que yo sienta que te pone de cabeza Y a temblar Y a temblar Al pasar Yo por ti, amor Y no sé cómo explicarte Que si tengo miedo de mirarte y acercarme De que no pueda ni hablarte Al querer decirte que también me muero yo por ti Si estarás en cada uno de mis sueños Y tendrás Si cada uno de mis besos Me darás Lo que necesite de tu tiempo para sonreír Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó Lo que nos pasó Lo repetirá Más Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Musclando el cielo con el mar Y sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el viaje Estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el viaje Estoy aquí Quiriéndote Estoy aquí Estoy enloqueciéndote Tío Tío